¿Cómo se puede mejorar el acceso a los servicios más necesitados del país? Y tener una protección financiera con un seguro de salud. Mi nombre es Laura Camargo, soy la mamá de Matías y vivo en Villa El Salvador. Contar con el seguro integral de salud y venir a este hospital que queda muy cerca de mi casa, que se encuentra con todos los equipos de última tecnología, me ha cambiado la vida un montón. Paciente Matías Fluker, acercarse a consultorio número uno. Matías, ¿cómo estás? Qué bonito es Matías. ¿Por qué lo traes? Doctor, sucede que Matías tiene la tos reiterativa, transpira mucho de noche. Muy bien, pasamos a examinarlo, por favor. Hola, bien respiras. El seguro integral de salud es muy importante porque evidentemente da un apoyo económico a la familia, escasos recursos económicos de este país. Lo que más impactó fue que disminuyeron las enfermedades infectocontagiosas, se mejoró la calidad de atención, aumentó las citas en los consultorios, los pacientes ya son controlados mejor, cumplen los niveles de vacunaciones y evidentemente eso disminuye el riesgo de enfermedad de los niños. Esta receta la reclamas en farmacia. Ahí están los medicamentos. Acá están con la indicación ya y las órdenes claras. El Hospital Villa El Salvador es un hospital de primera categoría. Lo hemos hecho aquí porque estamos ubicando las zonas donde no había acceso a los servicios. Mientras se va fortaleciendo el sistema de salud, tenemos que implementar acciones que permitan de manera rápida poder llegar los servicios a las personas. Una acción son los PIAs, plataformas itinerantes de asistencia social, que lo que hacen es acercar a través de una embarcación con servicios médicos, servicios clínicos y otros servicios más del Estado para poder atender en las riberas del río a las personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de servicios. Gobierno del Perú. Perú. Progreso para todos.